Hola hermosos suscriptores, y a los que no lo son también, bienvenidos a un nuevo video. Hoy he vuelto con un nuevo video. Cartas de declaración de amor. Empecemos. Contigo he encontrado la luz que me guía cuando las tinieblas moraban en mi corazón. Qué fácil es mirarte incluso cerrando los ojos, cuando te siento tan dentro de mí. Has cambiado la trama de mi vida. Es imposible que haya una novela de amor tan bella como la nuestra. En cada página, en cada párrafo, estás tú. Contigo me siento invencible, me das aliento, fuerza, energía, juntos he aprendido que no hay nada que pueda interponerse entre nosotros. Sin ti me costaría trabajo vivir, tu presencia me da vida, respiro y latiendo con el ritmo de tu corazón, te necesito. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Mil veces podría vivir y mil veces repetiría la misma historia de amor contigo. Te di la llave que abre mi corazón y desde entonces no podrías ser más feliz. Gracias por hacerme tan feliz. Cada vez que te miro, brillas como una estrella que ilumina mi vida, me das alegría y un gran deseo de ser feliz. Me preguntaste si viste a la mujer que amo. Y te dije que tal vez todas las mañanas. Estabas confundido. No te das cuenta de que la ves, cada vez que te miras al espejo. La alegría del sol solo se refleja en tus pupilas. Cuando te vas todo se vuelve triste y oscuro. Por eso necesito tenerte a mi lado. Yo te adoro. El destino y el azar nos unieron. Desde entonces no hay más destino que tú y más oportunidad que amarte como nadie y nada en el mundo. Cada noche muero en tus brazos y cada mañana sale el sol y vuelve a ponerse contigo. No cambiaría esta rutina por nada. El primer beso nos unió para siempre y cada vez que te beso de nuevo el universo se ilumina y renueva nuestro amor. Me has hecho sentir como una mujer nueva. Me haces querer mejorar cada día. Tú eres mi guía y mi benefactor. Lo que siento por ti es tan fuerte. Que calentará tu casa por el resto de tu vida. Me siento feliz sintiéndome parte de ti. Es una sensación inexplicable pero maravillosa de que no cambiaría por nada en el mundo. Estar a tu lado eternamente, escuchar tu voz es todo lo que quiero. No habrá nada que pueda llenar mi vida de felicidad e ilusión. Me vuelves loco. Estoy aprendiendo que esta forma de locura dulce y feliz, es la mejor manera de vivir, no me dejes nunca. Nací para vivir y morir a tu lado y cuando esto suceda, mi alma nunca se separará de ti. Me he fusionado contigo. Si supiera escribir sería el autor de la más bella novela de amor, aunque la verdad es que para ello solo tendría que poner tu nombre en cada página. Me ahoga no sentirte cerca, no te alejes más allá del contacto de nuestros cuerpos, todo lo demás sabe frío y sin vida. Cuantas más piedras encuentres en nuestro camino, más ganas tendré de seguir caminando contigo. La palabra imposible contigo no existe. Gracias por hacerme sentir emocionada y feliz todos los días de mi vida. No puedo pedir más a la vida. Te quiero como si fueras de aquí a la estrella más lejana del universo y volvieras. Cada vez que te vas, me quedo en la noche triste, cada vez que apareces el día se llena de luz y alegría. Es difícil no querer que toda la gente te vea. Pero para amarte de verdad hasta el punto de la desesperación, solo yo. Estoy hecho a la medida de tu sombra, si me pierdo estoy incompleto, déjame robarte el corazón y podré vivir feliz. No me importa si somos diferentes. Si pensamos muy diferente, si no somos compatibles. Es suficiente para mí estar de acuerdo contigo en que quiero que estemos juntos para siempre. Si les gustó, no olviden de suscribirse, compartir y dar like. Es gratis y ayudarían mucho para seguir creciendo este canal y crear más contenidos. Y muchas gracias a todas esas bellas nuevas personas que se suscribieron a este canal. Que Dios los proteja y bendiga siempre.